Son mujeres y hombres jóvenes que hoy buscan ser más atractivos. Lucen sus atributos principalmente en redes sociales. Sin embargo, los altos estándares de belleza que aspiran a alcanzar ha llevado a muchos a seguir peligrosas tendencias en Internet. Es el caso del reto rompehuesos. Con un martillo en la mano se intenta esculpir o moldear el rostro, quizá alterando pómulos, quijada, un poco la nariz y un poco la frente. En algunos otros casos toman una pistola que es para dar masaje, que también empiezan con leves golpeteos. Expertos en salud advierten de los riesgos que representan estas prácticas que decir de los influencers logran modificar la estructura ósea de su rostro haciéndola más atractiva, algo que es totalmente falso. La acción de golpear la cara con un martillo puede resultar en fracturas graves de los huesos faciales. Los huesos de la cara son delicados y no deben ser manipulados de esta manera. Las fracturas faciales pueden causar dolor intenso, inflamación, deformidad permanente. Además, se ha detectado que este tipo de retos no solo afectan la salud física, sino también mental. Y es que se genera ansiedad, frustración al intentar alcanzar estándares de belleza que los jóvenes ven diariamente en una pantalla que está llena de filtros y formas de vida que en muchas ocasiones no son reales. El modelo estético ha cambiado. Las prácticas, la aspiración, la ambición que a veces es legítima por ser de una u otra forma, se ha exponenciado en internet porque ahí se puede ver todo. Todo está en internet y los padres tienen que estar en internet. Entonces sí hay un riesgo de imitación. Y si no hay una autoestima clara... La presión de alcanzar ciertos estándares de belleza y la búsqueda desesperada en la aprobación en las redes sociales pueden llevar a trastornos de la imagen corporal, ansiedad y depresión. El reto rompehuesos y sus riesgos están ahí, latentes. De ahí la importancia de que aquellas personas que deseen hacer alguna modificación a su rostro deberán acudir con un especialista y evitar poner en riesgo su salud física y emocional. Si alguien se siente incómodo con su apariencia, cara, nariz, pómulos, acércate con un profesional, médicos titulados, con cédula profesional, certificados en la especialidad. Laura Casillas, Fuerza Informativa CK.